Música Estoy en vivo, en vivo y en directo ¿Cómo están amigues, amigos y amigas? Hoy la clase, tercera clase, estamos pegando un giro a la mitad del curso Este curso sobre la otredad va a estar dedicada la clase enteramente a la cuestión de la amistad Auto aplauso Muy contento por dedicarle la clase a la cuestión de la amistad Porque me parece uno de los temas más representativos además de lo que es la filosofía No en el sentido de que sea un objeto de estudio para la filosofía privilegiado Aunque Aristóteles le dedica en su Ética a Nicómaco Que es tal vez su libro más importante sobre la ética Tiene después otro libro llamado La Gran Ética Los dos son fundamentales Pero en la Ética a Nicómaco le dedica dos capítulos enteros a tratar la cuestión de la amistad Platón le dedica a Elisis, uno de sus libros, también a hablar de esta cuestión Quiero decir, desde la antigüedad Ya la cuestión de la amistad es algo que se estudia en filosofía Vamos a ver a lo largo de esta clase textos de Nietzsche, por ejemplo Que permanentemente retoma una crítica a la forma de entender la amistad en el sentido tradicional O sea, es un tema que la filosofía a lo largo de la historia ha decidido trabajar Pero no deja de ser, sin embargo, un tema marginal O sea, no gana como el estatus de ser un tema central Aunque les acabo de nombrar y nombro más Montaigne, Cicerón, Levinas, Blanchot Que les pasé ahí unos textos en el grupo de Facebook Derrida escribió para mí su libro más emblemático El libro a mí que más me gusta, que acá lo traje Que vamos a subir con Sofi dos capítulos después en el grupo de Facebook Que se llama Políticas de la Amistad O sea, un tema que está muy presente en el listado, si quieren De autores filosóficos que hacen a la historia de la filosofía Sin embargo, no deja de ser un tema marginal Como que si uno dice, bueno, ¿cuáles son los temas que toca la filosofía? Decís, la verdad, la muerte, el conocimiento, o sea, el poder Te cuesta, el amor, el amor ya cuesta Siendo uno de los temas centrales Y que hacen además al estatus propio de la filosofía Porque ustedes saben que filosofía es amor al saber O sea, que el amor es no solo objeto, sino sujeto de estudio por la filosofía Pero sigue teniendo, ¿no?, como en el imaginario De lo que es el saber supremático de la filosofía Un estatus inferior Y son los temas que a mí más me interesan Porque es justamente en ese lugar donde los sentidos comunes Que se fueron instalando a lo largo de la historia Han justamente provocado temas, digamos, como estos Con verdades o con certezas muy establecidas De las que uno no se mueve Es en ese lugar, decía Donde me parece que la filosofía más tiene que hacer Más martillazos nichianos tiene que generar Que golpear Ahí va el martillo con todo En ese lugar donde, en general, suponemos que no hace falta hacer filosofía Me acuerdo, en una época hablaba mucho Yo trabajé mucho la cuestión de la amistad Ahora vamos a ver por qué en este curso sobre la otredad Decidí dedicarle una clase al tema Me acuerdo en alguna charla que di Que después de estar una hora y media Escarbando y hurgando sobre los distintos significados De lo que es un amigo Y deconstruyendo nuestra forma instalada En la que concebimos la amistad Una persona, un chico Este, grande, no tan chico Pero ponele, treinta y cinco Ya en un estado medio de desesperación Cortó el discurso Me cortó en el medio de la charla Y me dijo, basta No entiendo por qué tenemos que complicar Y complejizar algo muy simple Yo tengo amigos Le estamos dando una vuelta A algo que no necesito darle vuelta Un clásico, un clásico modo De, obviamente, negarse a la indagación filosófica Que todo el mundo tiene derecho Pero me quiero detener en el modo En que en esa charla esta persona La interrumpe diciendo Yo estoy muy cómodo Con el modo en que concibo la amistad Pero no porque la conciba Sino porque la vivo Tengo amigos, dijo Y yo lo que hacía era preguntarle ¿Qué es tener un amigo? ¿Por dónde pasa la amistad? ¿Cuál es la naturaleza de la amistad? ¿Cuál es el límite gradual Para establecer quiénes son tus amigos Y quiénes exceden ese límite De lo amistoso Y son ya compañeros, colegas Es amiga tu pareja Sos amigo de tu papá Somos todos los argentinos amigos entre nosotros O sea, empecé a hacer filosofía Que es a desparramar connotativamente Todas las implicaciones Que tiene un término tan propio No tan llano En nuestro cotidiano Como es justamente El hecho de tener amigos ¿Y qué generó? Molestia Y ahí es donde más me doy cuenta Que tiene que aguijonear la filosofía No sirve simplemente hacer filosofía En los lugares que ya previamente Sabemos que son molestos Porque entonces no genera molestia No vale que alguien abra y diga Vení, molestame acá Es fácil eso Es más, no haces otra cosa Que ratificar el lugar Que el que supuestamente abre Quiere en principio mover No, no vale que uno se abra y diga Me voy a mover Aguijoneame acá Porque de algún modo Ya está uno prediseñando Casi acomodaticiamente El lugar del que no se quiere mover La filosofía es a martillazos Y el martillazo es inesperado Y si fuera esperable Digamos No provoca Ese desplazamiento radical Tiene que haber algo Que nos saque de eje Que nos descentre Si no hasta les diría Son estrategias de supervivencia Que uno muchas veces realiza Para también creerse Que se está cuestionando a sí mismo Nadie que disponga Desde sí mismo Que se está cuestionando a sí mismo Lo logra acabadamente Porque el principal cuestionamiento Es cuando lo que irrumpe Lo que hace Es desestabilizar La conciencia que tenemos De nosotros mismos Ese sí mismo Es lo que tiene que moverse Y quien nos interrumpe gente El otro Siempre La otredad es inesperada Porque si fuese esperada Lamentablemente De otredad No tiene nada La hemos hecho una vez más Encajar En lo que necesitábamos Incluso Haciendo filosofía La otredad De la filosofía Y algo de esto Voy a trabajar La última clase La filosofía También es un otro En la medida En que todavía No sé si les pasa Después cuéntenme Todavía Leer filosofía O escuchar a un bolude Que hace filosofía Nos perturba Nos descoloca Nos subierte A mí me pasa cada vez menos Me cuesta horrores Encontrar un libro Que me genere Estremecimiento Ese temor Y temblor Dejenme Robarle Esa frase A San Pablo Y ligarla A lo que es Llevarla A lo que es La filosofía Esa sensación De que Cuanto más Uno Intenta Pensar Y pensarse A sí mismo Está a la espera De algo Que nos ocabe Temor Y temblor Temor Por lo inesperado Y temblor Porque frente al otro Como dice Derrida Siempre tiemblo Lo otro Me hace temblar Y el temblor Es algo Inmanejable ¿No? Vieron que uno no sabe Qué mierda Hace nuestro cuerpo Cuando tiembla Como cuando lloramos Entendemos lo que pasa Pero Sale la lágrima Y salió Y ni siquiera sabemos Por qué Digamos Esa lágrima Con lo que implica Un llanto Salió De esa De esa glándula De esos Lacrimales ¿No? Qué loco Que aparte Sea una cuestión Tan corporal Y fisiológica La que genera El llanto Digo Si tomásemos Al cuerpo Como un objeto Analizando Por qué mierda Lloramos El análisis Mecanicista Entre comillas Es burdo O sea Bueno Hay una glándula De mierda De la que salen Lágrimas Para cada lágrima Sabemos Lo que implica Y por qué Nos toma Y por qué No la podemos Dominar Con el temblor Pasa lo mismo Cuando uno Tiembla No decide Primero Pero segundo Es increíble Que el cuerpo Reaccione De ese modo Qué mierda Pasa en mi cuerpo Para que Pierda ese eje Y el cuerpo Empiece ¿No? Así A estremecerse Frente a algo Que no podemos De algún modo Dominar Recomiendo Vamos a subirlo Este texto Buen día Sofi Cornel Hola Buenas noches Ah Buenas noches Este Como no temblar Se llama Jack Derrida Vale Lo buscas Está Lo subimos mañana Está en PDF Dando vuelta por ahí Vale Lo compartimos Y lo compartimos Un texto fundamental Vamos A trabajar La cuestión De la amistad ¿Por qué? Básicamente Porque Es donde Realmente Creo Que más Se juega Nuestra relación Con el otro O sea Vamos A entender Lo que es un amigo En la medida En que En ese vínculo Tan extraño Que es el de la amistad Tan íntimo Tan reconocible Tan consabido Todos tenemos amigos Aristóteles Que vamos a citar mucho Porque es el primer Gran pensador De la amistad Dice Entre las miles De cosas Que dice Sobre la amistad Vamos a subir Los textos De Aristóteles Vamos con todo Porque somos Tenemos un millón De amigos Como dijo Roberto Carlos A quien vamos A citar también Este Me perdí No Ah Que Aristóteles dice No se puede Vivir sin amigos Una frase Que parece pedorra Lo es en algún punto Pero Es interesante Poner el acento Ahí En qué significa Vivir De qué habla Aristóteles Cuando dice No se puede Vivir sin amigos Vivir qué Yo puedo vivir sin amigos Respirar Y seguir viviendo Y seguir viviendo Sin amigos Evidentemente Lo que está en juego Ahí es Lo que hoy llamaríamos La calidad de vida O la forma de vida Cuando Aristóteles dice Que no se puede vivir Sin amigos Lo que está diciendo Es que la amistad Realiza algo De nuestra condición O sea O sea que una persona Que no tuviese amigas O amigos Amigues Ya vamos a ver Toda la cuestión de género Es una persona Que en algún punto No puede realizarse A sí misma ¿Está? Porque nuestra realización Para Aristóteles Como persona Está directamente ligada A que en esas amistades Esa persona Que busca realizarse Encuentre parte De ese propósito Si lo llevo Al extremo Les diría Casi ontológicamente Una persona Sin amigos No es una persona Porque no alcanza La realización De su entidad Necesita ¿No? De la amistad Para poder Realizarse a sí misma Esto decía Aristóteles Hoy podemos obviamente Cuestionarlo Aristóteles decía Que la mujer Era un macho No realizado O sea Dice un montón de cosas Que son Con el paso De los tiempos Muy cuestionadas ¿No? Pero hay que entender De dónde provenimos Y cuál es la fuerza De estos pensamientos ¿Por qué digo Que en la amistad Se juega La relación Con el otro O por qué Nos va a servir De hilo conductor Para llegar A entender La cuestión De la otredad Por la Ambigüedad Y la ¿Cómo se hace la palabra? Un flan ¿Cómo sería? La viscosidad No, no iba a decir eso No se me hubiese ocurrido Bueno, no importa La viscosidad Me encanta La viscosidad Del concepto No lo terminamos De poder Comprender Ni definir Ya sé que ustedes Deben estar pensando ¿Qué está diciendo Este pelotudo Si todo el mundo Tiene amigos Tenemos amigos Y sabemos medianamente Lo que es Un amigo ¿Qué es? Muy loco ¿Eh? Porque El amor Se entiende Un poco más Ahora vamos a ver La hermandad Digo por buscar Otros vínculos Acá tenemos Dos boludos Dos sujetos Que en algún momento Deciden Si deciden Ser amigos ¿Qué es lo que nos une Con el otro? Y no es tan simple Porque en el amor Uno puede hablar De una cuestión sentimental Puede hablar de deseo Puede incorporar La cuestión Sexo-afectiva Ahora en la amistad Hay un acompañamiento Pero ¿Qué es lo que Diferencia A la amistad De una relación No sé Este De compañerismo Un mosquito Que ya me picó Este Del compañerismo Esas relaciones De hecho Que establecemos Con los otros ¿Qué? ¿Cuál es ese Excedente Que hay en la amistad Que hace Que seamos amigos? ¿Qué nos pasa Con los amigos? No es tan simple No es que uno Encuentra Porque hasta tenemos El imaginario De que el amor Es como una especie De no sé Cosa Que tenemos Adentro del cuerpo Y una fuerza Una energía Ahí en la amistad Es una forma Del amor Pero Deserotizada Hay mucho eros En la amistad Por ahí Es no sexual Hasta ahí Hay muchas amistades Que incluyen el sexo Aunque institucionalmente No se lo considere Todavía De ese modo Lo que sí me parece Fundamental Es entender Que el modo En que yo me vinculo Amistosamente Con alguien Revela Mis limitaciones Y mis potencialidades De todo Encuentro con el otro Creo realmente Que la amistad Y su opuesto Tres veces ¿Cuál es el opuesto De la amistad? La enemistad La indiferencia Creo que la amistad Y sus opuestos Son un ejemplo De nuestra relación Con el otro Nos permite Cuestionar Nuestra relación Con el otro Acá sí El otro Sujeto Vamos a ver Hasta qué punto Ese sujeto Puede llegar a ser No sé Un perro Puede llegar a ser Un animal ¿Vos tenés perro Sofi? No ¿Tuviste? Sí ¿Fuiste amiga De tu perro? Particularmente No en mi caso Porque me mordió Y no Fui más enemiga Que amiga Pero Lo mismo Estableciste un vínculo Dentro De ese paraguas Que es la amistad Y la enemistad Yo lamento Decirles a todos Que esta clase Va a terminar Y entre otras cosas Nos vamos a dar cuenta Y lo lamento De corazón Que los amigos Y los enemigos Son todo lo mismo Amigos y enemigos Compartimos más De lo que suponemos Que hay un plano ahí Bastante Íntimo Acá dicen Se cortó No sé si ahora Estamos saliendo Perdón que interrumpa Pero prefiero Antes que sigas Chequear Leo sabe Estamos saliendo Ah ok Estamos saliendo Volvió Ahí está Sí Ahí está diciendo Que volvió Buenísimo Bien Nos metemos Entonces Perdón La disgresión Pero se cortó Un minuto Hubo un Sí Hubo un cortecito Hubo un cortecito Nos metemos Entonces De hecho A esto Y les hago una pregunta Para empezar La pregunta es Digamos Si podemos Establecer Entonces Esta diferencia Entre amigos Y enemigos Que recién Digamos La estamos planteando No estamos Digamos Diciendo Nada Sobre esto Tenemos los amigos Tenemos los enemigos Todavía no Todavía no entendemos Bien De qué mierda Estamos hablando Está claro Hasta ahora Que la amistad Parecería ser Una relación Donde piensen En sus amigos Yo pienso En los distintos Amigos que tengo Los distintos Estratos Lo que me une Con diferentes Amistades Porque me une Cosas distintas Y hasta puedo Hacer una clasificación De los amigos Con quienes Voy a comer Con quienes Voy a ver Fútbol Con quienes Charlo de mis Cosas más Profundas Con quienes Simplemente Estoy O sea Uno puede Empezar a armar Una especie Como de Sistematización De los amigos Nos queda Pendiente Nos queda Pendiente Que va a ser Toda clase De hoy Entender Cuál es la naturaleza De la amistad Que es lo que Me une Con el otro Está clara Y sigo retomando La frase de Aristóteles Donde se supone Que un ser Realiza su ser En la medida En que lo hace Con otros Donde la relación De amistad Que vamos a ver Qué implicancias Tiene Es una relación Que ayuda A realizarme ¿Sí? Ahora Una vez Entendido esto Pensamos El opuesto Y nos Salta Naturalmente Decir Que el opuesto Del amigo Es el enemigo Hasta tiene Una estructura Linguística Parecida A la palabra ¿No? Inimicus Que es un modo De traducción Al latín Inimicus Está este In ¿No? Que es privativo Donde directamente Es como El no amigo ¿Sí? O sea El enemigo Está establecido Como un opuesto Pero no está Claro De qué se trata Un enemigo Lo vamos a ir viendo Durante La clase de hoy Hay distinto Tipo De enemistades Como la hay De amistades Y quiero Que quede abierta La pregunta Acerca de Cuál es Esa entidad Del enemigo ¿Quién es? Ese enemigo Este Es un enemigo Que está presente En mi cercanía O en mi lejanía Piensen Que una de las Grandes teorizaciones De la política Moderna Que se la debemos A Carl Schmitt Carl Schmitt En un texto Llamado El concepto De lo político Algunos Lo deben conocer Establece Entre otras cosas Una de las máximas Más famosas Que es que El concepto De lo político Se llama en el libro Dice Schmitt Que la naturaleza Misma De la política Es la construcción De un sistema De amistades Y enemistades No tiene sentido La política Si no es a través De los amigos Y los enemigos O sea La necesidad De un enemigo No es una Característica Más De la política Es Cosustancial Al modo En que entendemos La política La pregunta es ¿Quién es el enemigo? ¿Tu hermano? Porque para El enemigo De Cain Fue Abel Enemigo primigenio Que dio origen Incluso A todo lo que vino después En términos bíblicos Pero dentro De una literatura Que muestra Que en lo fundante No hay una comunidad Que se asocia Sino una comunidad Que entra en conflicto Digo Adán y Eva Tienen dos hijos Y uno mata a otro Punto Comienza la historia Del mundo ¿Quién es el enemigo? Es alguien Parte Vieron que en los Equipos de fútbol El enemigo principal Es alguien Con quien se comparte Fuertemente Algo Un barrio Una frontera Este El enemigo De estudiantes De la plata Es gimnasia De la plata Y viceversa ¿Por qué? Y porque Se juegan ahí Quién es El que sostiene La hegemonía De la ciudad Neulsi Central Dentro Detrás de todas Esas enemistades Hay una historia Común Boca River Hay toda una historia De donde estaba La cancha Bueno Atlanta Chacarita ¿No? Que Chacarita Dice que en realidad Atlanta lo echó Y entonces Uno dice hoy ¿Qué tiene que ver Un equipo de San Martín Con un equipo De Villacrespo Pero en realidad Se llama Chacarita Porque tenía antes La cancha ahí Y se terminan peleando A partir de algo Que comparten Ahora ¿El enemigo Está cerca? No llego ¿Está cerca? ¿O el enemigo está lejos? Y si el enemigo está lejos Me cambia el arco Sigo con la cancha El enemigo Ya no es el inimicus Sino que el enemigo Ojo con esta Es el hostis Palabra De donde proviene Hostilidad ¿El enemigo Es un próximo Reconocible Con el que me peleo? ¿O el enemigo Es el lejano El extraño El extranjero El monstruo Aquel que está Tan recortado En su otredad Que entonces Lo consigo Ya no como Alguien con quien Comparto Sino justamente Es enemigo Porque lo que no tengo Es un plano en común Entonces se me desagregan Se me despliegan Dos formas De la enemista Dejo esto picando Y vuelvo a la pregunta inicial Sofi Tengo amigos Y tengo enemigos Tengo esa oposición Que quiero entender De qué se trata Y hago esta pregunta ¿Quién es el otro? Porque este es un curso Sobre la otredad Mi pregunta es ¿A quién llamo El otro? ¿Al amigo O al enemigo? Porque el enemigo Parecería ser El otro Por excelencia Con todo lo que Venimos diciendo Acerca de la otredad Es justamente Ese extraño Enemigo En cualquiera De sus disposiciones Aquel Al que concibo Como otro Pero un amigo También es un otro Y si no concibo Al amigo Como un otro Es porque Lo estoy desotrando Quiero decir Es muy ambigua La pregunta Acerca de Si el otro Es el amigo O el otro Es el enemigo Son Distintas formas De concebir La otredad En ambos En ambos casos Sin embargo Hay un vínculo Con una otredad Lo que quiero Tratar de entender Es de qué naturaleza Es ese vínculo En cada caso Y temo llegar A una conclusión Tremenda Que es que En el fondo Como dice Nietzsche Necesitamos De los enemigos Y por eso Tal vez El enemigo Es mi mejor amigo Porque Tal como Podría ser pensada La amistad Increíble Y paradójicamente El enemigo Es el que más Podría estar haciendo Para que yo Me realice A mí mismo La dejo Retomo Dos personas Se juntan Digo Quiero hacer Esta primera Distinción Que es Digamos La distinción Entre amistad O sea Entender la amistad Como un fenómeno Que une A dos personas Ahora ¿Qué es lo que nos une? ¿Un contrato? Dos personas Cualquiera Se juntan Y deciden Ser amigas ¿Qué firman? ¿Un contrato? Dos personas Se juntan Y deciden Ser novias ¿Qué hacen? Cogen Y si no cogen Bueno Más o menos Hacen algo Que nos une Y si no cogen Dicen Che Somos novias Sí Salimos Sí Se va dando Naturalmente Y hay Una construcción De un vínculo A partir De una etiqueta Con todos los conflictos Que esto tiene Pero hay Una institución Amorosa Que supone Un contrato En el curso En el curso Filosofía del amor Que vamos a ver en mayo Vamos a hacer Mierda Ese contrato Pero no importa Se entiende Que a lo largo De la historia De la cultura El amor El amor siempre Se ha institucionalizado Bueno El matrimonio Es una institución jurídica No solo se institucionalizó Sino que se volvió Una institución jurídica Legal Estatal En el sentido De que el Estado La ampara La legitima Genera Situaciones De derechos La amistad no No hay un contrato De la amistad Incluso Hay códigos En la amistad Pero Que haya códigos No significa Que haya un contrato Si Sofi Y yo Fuéramos Amigues Y solo amigues Con Sofi Nos une Una relación Contractual Justamente De trabajo Pero ponerle Que fuese Una amiga Lo que nos une En principio Diríamos Es una especie Como de pacto Tácito Somos amigos Primero ¿Qué significa Ser amigos? ¿Qué es lo que Nos queremos? Y querer Querer es un montón De cosas O sea ¿Qué es lo específico De ese querer? ¿Por qué ese querer No puede transformarse En otra cosa? Pero más allá de eso No hay un contrato Justamente La diferencia Acá está Sofi Está Leo Está Connie Está Seba Las luces de Seba Son todas personas Que entre todos nosotros Lo que nos une Es Una situación contractual O bien De dependencia laboral O bien De compañerismo De trabajo No un contrato Entre nosotros Pero sí Un contrato Con el lugar En el que estamos Trabajando Y nos exige Determinados comportamientos Entonces Se entiende Acá estamos Compañeros de trabajo Ponele Pero para que haya amistad ¿Qué más tiene que haber? Tipo Che ¿Querés ser mi amigo? No se usa De chiquito ¿No? Hay que volver ahí Que hermoso Cuando uno le decía ¿Querés ser mi amigo? Y en ese acto performativo Que quedó para el amor Pero no para la amistad ¿No? Incluso vieron que En algún momento Uno se va dando cuenta De que el otro Es un amigo Y lo empezás a nombrar Como tal Y hay como un Enorgullecimiento El otro día Ayer Me tocó Compartir con mi amigo Felipe Piña Un programa de televisión Y como yo estaba Abruptamente Este Incontinente Este Tiré ahí Ay estoy muy contento De estar acá Con mi amigo Y a Felipe Le brillaron los ojitos Y a mí también Pero no es que En un momento dijimos Che ¿Querés ser mi amigo? No Incluso empezamos A trabajar juntos Y a partir de ahí Forjamos Una amistad Pero no hay Como dice Blanchot No hay un flechazo De la amistad El texto lo tienen Se los mandamos Se los quiero leer Porque es hermoso El pensamiento De la amistad Dice Blanchot Creo que sabemos Cuando la amistad Termina Incluso Si aún perdura Por un desacuerdo Que un fenomenólogo Llamaría Existencial Un drama Un acto desafortunado Y sí Hay actos Hay dramas Hay tragedias Hay situaciones Que pueden generar Que nos peleemos Con un amigo O sea Sabemos cuando Una amistad Se termina Pero sabemos Pregunta Blanchot Cuando comienza No hay flechazo De la amistad Sino más bien Un hacerse Paso a paso Una lenta Labor Del tiempo Éramos amigos Y no lo sabíamos Dice Blanchot Me encanta Digamos Este texto Porque creo Que la amistad Se va Digamos Armando De ese modo Pero que es Lo que diferencia Una relación contractual Entonces déjenme Que diga Esto Que la amistad Excede Todo contrato Excede Significa Que en la amistad Se da Justamente Eso Una excedencia Un excedente No un exceso Excede En el sentido De excedencia De excedente Hay algo más Hay algo más Esos dos compañeros De trabajo Se volvieron amigos Felipe y yo Nos volvimos amigos ¿Por qué? ¿Qué nos une? El amor Entonces la amistad Es una forma del amor Pero ¿Qué particularidad Tiene? ¿Qué más nos une? El acompañarnos Pero entonces La amistad ¿Qué es? Un acompañamiento Terapéutico O sea Es un acompañamiento No pago Porque le puedes pagar A alguien Para que te acompañe Es alguien Que te escucha La típica definición Pedorra De la amistad O sea Es un psicólogo Gratis Digamos O no O alguien Que de algún modo Cobra De otra manera Hay un intercambio En la amistad Lo vamos a ver ahora Pero se entiende El problema Digo ¿Qué es Esa naturaleza Específica De la amistad? ¿No? Está claro Que no se puede Reducir a Un vínculo Entre dos átomos Que deciden Juntarse Y ser amigos Porque ese Pacto O contrato Mata la amistad La amistad Justamente Debería A priori Este No tener que ver Con ningún contrato Excede ese contrato Pero al mismo tiempo Lo desarma No es que Tenés un contrato Con alguien Y después Le pones el excedente Por decirlo Medio bruto Sino que es De otra naturaleza El vínculo Incluso Hay como una especie De Regodeo En la espontaneidad De esa amistad ¿No? Y no justamente En su puesta En la palabra ¿Sí? Es como Eso Éramos amigos Y no lo sabíamos Y la magia De la amistad Es ¡Wow! O sea Con esta persona Cuento con esta persona Ahí tienen otro verbo De mierda ¿Sí? Sofi Contar Cuento con alguien De nuevo Entonces ¿Qué es la amistad? Vamos reduciendo la amistad A una necesidad A un acompañamiento Alguien de quien dispongo Y está claro Que en la amistad Se nos juega Un poco de todo eso Pero al mismo tiempo Y ya se van dando cuenta La relación con la otredad Vamos transformando la amistad En un medio O sea Los amigos son Alguienes Que me están sirviendo Para algo Ahora Ese servir Se puede volver Servilismo En especial Porque terminaría Anulando Lo que se supone Que tiene la amistad De propio Que es el desinterés Hay dos grandes características Perdón el desorden Ahí me ordenó Pero hay dos características Clásicas De la amistad Que todo el mundo Repite Y anhela Y ni bien la pensamos Dos minutos Se nos cae Claramente Al pozo Que es que La amistad Supone Una relación Desinteresada E incondicional Estas son como Las características Uno piensa Sus mejores amigos Y dice Y tengo un vínculo Digamos Desinteresado E incondicional ¿Por qué desinteresado? Porque si fuese interesado Entonces ya sería Un acompañante Un secretario Un colega Alguien A quien Le saco Rédito O sea Transformaría La amistad En un interés Por lo tanto En una relación Económica Pero Cuando uno Piensa La definición De amistad La piensa Como un vínculo An Económico Esa palabra No se usa mucho Pero La ponés En el graf So An Económico Justamente Y ahí hay que hurgar ¿Qué significa Tener vínculos Con los otros De modo An Económico? O sea Que no te da Rédito Claramente Y acá me siguen Es priorizar Al otro En tanto otro Pero qué difícil Gente Pensar Una relación Desinteresada O sea ¿Quién mueve Un pelo De modo Desinteresado? ¿Qué mierda Significa El desinterés? Hasta tiene Esa connotación ¿No? De De Que no me interesa No es por ahí ¿No? Lo desinteresado No es que no me interesa Me interesa Tanto Que no Tengo interés En que eso Que me interesa Tanto Me dé Un rédito A mí Sino que Celebre Al otro Me interesa Tanto el otro Que sostengo Con el otro Una relación Desinteresada Para mí Pero que de algún No hay ningún tipo De condicionamiento Ningún tipo de condicionamiento Ningún tipo de condicionamiento ¿Cuán? Diría Nietzsche ¿Cuán elevada Tenemos a la amistad Como ideal Que en algún punto No hace otra cosa Que frustrar todo vínculo? O sea Si la amistad Es desinteresada Incondicional Lamento decirles algo No tengo amigos Porque es mucho Es como el amor ideal O sea Todos los vínculos amorosos Son una Pasofia Porque ninguno Le llega Pero ni a los tobillos Al ideal Que uno Se arma De lo que es El amor pleno Que nos termina De realizar En lo que somos Con la amistad Es lo mismo Está tan alta Puesta la vara Que entonces Todas nuestras relaciones Amistosas Nos parecen pedorras Que nos une Con dos preguntas ¿No? Quiero ordenar esto Dos preguntas Para Meternos de lleno En el tema La primera Que es lo que nos une Con los amigos Y la segunda Tengo tres palabritas Acá ¿Cómo hacer? Bueno Primera pregunta Vi muchos apuntes Que me mandaron Me mandaron fotos Por Instagram Sofi De los apuntes Estoy muy contento ¿Cómo está la gente? ¿Está bien? Muchas preguntas Muchas definiciones De la amistad Ahora arrancamos Ahora arrancamos con eso Que nos une con el amigo Es la primera Y la segunda sería ¿Cómo hacer que esa unión No genere Invasión Tiro tres términos Invasión Sumisión Y dependencia Invasión Sumisión Y dependencia ¿Cómo hacer Que ese vínculo Con el otro No genere Que lo invada Que me someta Y que dependa? Si yo lograse Deshacer Esas tres amenazas Por llamarlas así Entablaría Un vínculo Copado con el otro O por lo menos Con el otro En tanto otro ¿Se puede? O siempre O siempre De algún modo Invado O me invaden O necesito Distingamos Recién distinguimos Al amor De lo contractual Distingamos Al amor De otras A la amistad Ah que mal que estoy Tengo terapia Mañana Así que no me importan Los lapsus Distingamos A la amistad La quiero distinguir De tres Este Formas de vínculo Con el otro Perdón Por las preguntas Ahora Denme un Un tiempito Que este Termino De desarrollar Dos o tres ideas Y nos metemos Quiero diferenciar A la amistad Del amor Odio Que es am 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 Amistad Y amor De la familia Y de La nación No del diario La nación De quien No somos No somos amigos Pero Este Y menos ahora Si De la nación Como categoría Como concepto La pregunta es ¿Puedo distinguir A la amistad Del amor? Sí ¿Puedo distinguir A la amistad De la hermandad Por tomar Un tema familiar? Aristóteles decía Que un padre Y un hijo Podían ser amigos ¿Qué pensás Sofi? No No Leo ¿Un padre Y un hijo Pueden ser amigos? No No Connie Raro Pero sí No todos Claro En realidad Es que yo No estoy por ahí De acuerdo Quizás se puede Igual En la modernidad Es un vínculo Que hasta se aconseja No mezclar Claro Como que Todo el mundo Te dice No puedes ser amigo De tus hijos O de tus padres A mí se me jugó Mucho en la docencia Un docente Puede ser amigo De sus alumnos Y qué significa Esa amistad Yo creo que sí Pero no la amistad Tradicional Habría que justamente De construir Lo que es La amistad Para entender Ese vínculo Para los clásicos Sí, obvio Había amistad Entre todes Padres e hijos De hecho Para Aristóteles Los concubinos El marido Y los esposos Eran amigos Entre sí Vamos con otra ronda ¿Pueden ser Amigas Amigos entre sí Las parejas? Sophie Ay, qué difícil Leo Yo creo que sí Sí, sí, sí 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 Connie ¿Qué dijo? Que se distrajo No escuchó Las parejas Que me vengan a saludar Que vengan Sí No sé quién Pero que vengan Sí Las parejas Pueden ser amigos Tipo Vos con tu pareja ¿Sos amiga de tu pareja? Sí Sí Acá está peleado En el chat Está peleado Sí, hay grieta Y es difícil También dicen Dependen las edades Depende las edades Depende muchas cosas Estoy de acuerdo Pero Lo que tenemos Es como que Distinguir la relación Y después Todos los La tercera Todos los argentinos Somos amigos Entre sí No No Pero si la enemistad Es una forma de la amistad Sí Hay un vínculo Hay que entender ese carácter Porque no es casual Voy a traer una palabra Que es clave en todo esto Que es fraternidad Termino Que ustedes lo conocen De La revolución francesa Libertad Egalité Libertad Egalité Fraternité Está acá y se armó la guerra Quiero decirte Siempre guerra Loco Basta de guerra ¿Entre qué? No, no En las parejas Sí y no Es como está muy peleado Michelle de Montaigne Michelle de Montaigne Esperen que tengo Este Como no pude imprimir Tengo esta mierda De computadora Que tengo que ir ahí Abajo Esperá Michelle de Montaigne Mirá La grieta Siempre aparece la grieta En algún lado Ay, me reperdí Acá alguien dice Es posible ser amigo De tu pareja Pero voy a ver Qué pasa cuando termine la clase Me parece muy bien Bueno No lo encuentro a Montaigne Qué cagada Esperá Aguanten Perfecto Tengo un truco Si querés te puedo ayudar Acá está Acá apareció Montaigne decía En modernidad El cambio con Aristóteles Escuchen esto Siglo Montaigne Creo que siglo XVII Después búscalo XVI o XVII Decía XVI creo Decía Descartaba La amistad En las relaciones Naturales Y por eso se pelea Con Aristóteles Pero Digamos Tanto en la paternidad Un padre no puede ser amigo De su hijo Y en la pareja ¿Tenés la fecha De Michel de Montaigne? No Estoy buscando Sí Siglo XVI Siglo XVI Francia Miren Las tres Acá las traje Para mostrarles Las tres características Por las cuales No podés ser amigo De tu pareja Me la pones a Sofía Arriba Leo En el cuadradito Nació en 1533 Y falleció en 1592 Bien Qué feo A mí me O sea Nada No importa Este Uno ¿Por qué no podés ser amigo De tu pareja? Porque La pareja depende De algo no electivo Que es la pasión Dice Montaigne Y la amistad Supone La elección Del otro Esa elección No es libre Porque te calienta El otro Básicamente Te apasiona El otro Entonces Es como que Hay algo de la amistad Que se ennublese ¿Entendés? Segundo Esto es increíble Por eso se los traje Me encanta Leer a la gente De otras épocas Dice Porque Hay una Diferente relación Con el cuerpo En la pareja El goce Se consuma Se agarchás Y es como que El goce Se consuma Pero en la amistad Se expande Me gustó esa Tremendo Y tercero Dice Y porque la mujer Es inconstante Ah bueno Siglo dieciséis Y entonces No podés ser Amigo de tu pareja No porque Porque sos una inestable Es la mujer Claro Sí, sí El varón Parece que es un Constante Imaginate ¿No? Pero este Y por eso Montaigne Da este vuelco Pero lo que es importante Más allá de los argumentos Pedorros O interesantes Depende La literatura Que ustedes consuman Es como se da este viraje Donde es muy obvio Que con la Este modernidad Empieza A este Desaparecer El vínculo amistoso Relacionado con lo comunitario Lo familiar Y más Ligado a la elección Individual Nace el individuo En la modernidad Entonces se cree que El amigo Decide por sí mismo Bueno Este Quiero decir Sobre esta diferencia Acá la tengo Digamos Obviamente Lo que necesitamos Es como Discriminar Y distinguir Bien La relación Entre la amistad Y estos tres Otros Modos De relacionarnos Con el amor Es Este Digamos El tema de siempre ¿No? Este En relación al amor Que tiene que ver Con Hasta qué punto Podemos distinguir Un sentimiento Del otro Primero Son sentimientos Porque en el amor Hay sentimiento Pero en la amistad La amistad La amistad de ustedes La visualizan Como un sentimiento No Es más Digamos Tratar de entender El carácter De ese vínculo Pero Yo no lo pondría Viste que Ponele El amor Vos lo incluís Dentro del listado Que decís Alegría Tristeza Amor Amistad No Te resobra No 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 Entra dentro De ese De esa secuencia De nuevo Se nos complica Algo que parece Tan simple Después Este Ligar a la amistad Con el amor Es como diría Aristóteles De Platón Y de El mundo de las ideas Duplicar el problema O sea Ya tenés el quilombo De tratar de entender Que es la amistad Cuando tratás Cuando la asociás Con el amor Ahora tenés que explicar Lo que es el amor Es como Duplicar el conflicto Ligar a la amistad Con el amor Yo creo que Hay amor En la amistad El tema es Qué tipo de amor Porque no hay Un solo tipo de amor Hay amor En la paternidad En la maternidad Y no es el mismo amor Que hay en la pareja Entonces Hay un tipo De amor específico ¿Cuál es ese tipo De amor específico De la amistad? Institucionalmente Solemos distinguirlo Del amor sexual Que también es un error Porque somos hijos Sin embargo De un disciplinamiento Sexoafectivo Vincular Que establece Que los amigos Entre sí No cogen Y que el sexo Es un rito De pasaje Hacia otro tipo De vínculo Institucional Más allá Más allá de que Seguro La mayoría De ustedes Haya tenido Algún tipo De relación Sexual Hermosa Con algún amigo O amiga Sin embargo Se rompe algo Y el que no Se le rompió algo Está todo bien Pero Más allá De los casos Personales Digamos que El dispositivo Vincular hoy Sigue estableciendo Que dos amigos Que cogen Pasan a otro Estrato Que no significa Pasan a ser novios Pero algo se mueve O sea La amistad No es la misma Es increíble El alto valor Sofi Todos Los que me están Escuchando Que se le da Para mí El garche Está sobrevaluado Como mucho Boludo Es un nada Un mimo Un mimo Y brum Una modificación Un cambio Estructural Del que parece No haber vuelta Con la familia Digamos Hay un Un tema Que ustedes Seguramente Este Conocen Que es La relación Entre Digamos La tensión Entre amigos Y hermanos Denme un minuto Con esto Porque Es como que Los amigos Cuando uno dice Volvamos a Montaigne En la amistad Hay elección En la hermandad Ayer cumplió años Mi hermano Ay si Le mandaron saludos Acá al principio Grosso Mi hermano Ayer terminé Muy tarde El programa De tele Que hago todos los lunes De 10 a 11 Y Mauro Me esperó En un restaurante Con toda la familia Llegué Casi sobre el pucho De las 12 Estaban todos Esperándome Me pidió Él La comida Se me sentó Al lado Mientras yo comía Rápido Y 12 menos 10 Soplamos las velitas Ah Un hermano Y un amigo Bueno Ahí viene el quilombo Porque En la amistad Hay elección La hermandad No Nadie elige Al hermano Nadie elige Al hermano Y sin embargo Vieron que hay Como una Ambigüedad Hay una tensión Ahí Que es que Cuando pensamos Una amistad Plena Decimos Lo quiero al otro Como si fuera un hermano ¿Viste Sofi? Como que la hermandad Es una etapa Superior De la amistad Lo quiero tanto Como si fuera un hermano Sin embargo Como al hermano No se lo elige En la amistad Hay una virtud Superior Que tiene que ver Justamente Con que Nada Depende De una Decisión En pos De tu relación Con el otro Digo ¿Qué es más valioso? ¿Qué vale más? La hermandad Porque es Una relación De sangre Entre comillas O sea Una relación Se supone De más cercanía Pero de una cercanía Que tiene que ver ¿Con qué? Con lo biológico O vale más La amistad Que tiene que ver Con una elección Sin embargo En esa elección Que es la amistad Sin embargo Todo el mundo Toma la hermandad Como modelo Y acá viene la cuestión De la fraternidad Y voy al tercero En una nación Uno de los valores Predominantes Es el valor De la fraternidad Que todo el tiempo Se busca instalar Como vínculo Primigenio Entre los ciudadanos La fraternidad La fraternidad Como un valor Político ¿De dónde Mierda Viene la palabra Fraternidad? Frater Es hermano Amémonos Todos los argentines Como si fuéramos Hermanos O sea Como si fuéramos Amigos Como si fuéramos Hermanos Quiero decir Esta fraternidad Homologa La relación Conciudadana Con la hermandad ¿Y cuál es el modelo De la hermandad? Es la pregunta Caín y Abel Los dos primeros hermanos Porque La fraternidad Se volvió Fraticidio Digo Esa fraternidad Tiene que ver Con quererme Con el otro Como si fuésemos Hermanos Tanto La fraternidad La relación Digamos De Con Con Nacional O sea El hecho de compartir Digamos La nación La identidad nacional De ser todos Compatriotas Esa palabra Compatriotas Supone En el ser Compatriota Un vínculo Que no es solo Porque somos todos Argentinos Porque lo dice El DNI Estamos buscando Ese excedente Del que hablábamos Antes Estamos buscando Estamos buscando Dotar A esa relación Especial Que tengo Con el otro De algo más Y el modelo Es la fraternidad Y la fraternidad Remita A la hermandad Y está bueno Como separar ¿No? Los distintos Vínculos Y como dice Jack Derrida En Políticas de la amistad Si todos Los argentinos Nos queremos Y nos relacionamos Como si fuéramos Hermanos Dice Derrida ¿Qué pasa ¿Qué pasa con Las hermanas? Porque frater En latín Claramente Es hermano Pero hermana En latín Se dice Sor ¿No? Si frater Es hermano Sor Es hermana Y de ahí viene Sororidad ¿No gente? Que es el anverso De la fraternidad La sororidad Es la relación Vincular Primigenia Que el feminismo Pone sobre la palestra Como una Manera Justamente Desde lo anverso De deconstruir Y cuestionar A la fraternidad Como modelo hegemónico Si los amigos Nos queremos Como si fuéramos Hermanos La pregunta es ¿Y las hermanas? Porque están Totalmente Elividas Y ni hablar El vínculo Heterosexual Otro de los grandes temas De los que no se habla ¿No? Es como que Esa amistad En un Mundo Heteronormativo Parece estar Sujeta Siempre A personas Del mismo sexo Con el prejuicio De que en realidad Lo amoroso Se establece De modo Heteronormativo Hablé un montón ¿No? Un montonazo ¿Hay muchas preguntas? Hay muchas preguntas Y hay una amiga Que te quiere saludar ¿Quién? Y está acá Sol despeinada Bueno Un beso Un beso grande Para Sol Que empieza Su curso Acá al lado Sí Empieza Tu curso Te mando un beso Dale Un beso enorme Querida Sol Vamos A definir Y a tratar De comprender ¿Qué es Entonces Y les quiero Hacer una pregunta A todos ¿Sí? Que tiene que ver Esperá que me perdí Con La vuelta Ahí voy Tirame A ver Algunas preguntas Sí Acá Mira Por ejemplo A principio De la clase Te habían preguntado Algo Que decía ¿Por qué Trabajas El tema De la amistad En la clase En el ciclo Del otro Y no en el del amor? Bueno Claramente Me parece que ya A lo largo De la clase Se va Como comprendiendo Por dónde Pasa La amistad Como una relación Primigenia Con el otro Acá dicen Yo quiero ser Amigo de Darío Yo quiero hacerles Una pregunta A todos ¿Sí? Que es La siguiente Que es Digamos Desde el sentido Común ¿Qué es Para ustedes Un amigo? ¿No? ¿Cómo definían A un amigo? Vamos con eso Sofi Dale ¿Cómo Definirían A un amigo Los escucho Características De la amistad ¿Qué es Lo que Hace Que alguien Para ustedes Sea un amigo? ¿Alguien Con quien Qué? ¿Cómo definimos Una relación De amistad? Me parece Clave eso Y me parece Es interesante Aparte Mientras la gente Empieza a escribir Entender Que la relación De amistad No es una relación Ni biológica Ni psicológica Es una relación Dice Aristóteles Ética Ética Una relación Ética Digo Para tirar Y empezar A debatir Entre nosotros Qué es un amigo Es una relación Ética No es biológica Porque no hay nada En nuestro cuerpo Que establezca La necesidad De tener amigos Ni es psicológica Porque no depende De una cuestión Psíquica En principio En principio Para Aristóteles Hoy podríamos Llevarlo Para ese lugar Que tiene que ver Con nuestro desarrollo Digamos De lo mental Por decir así Aristóteles dice Ética ¿Por qué? Porque un amigo Nos hace Mejor Personas Un amigo Nos hace Mejores Hay obviamente Un optimismo Amistoso Cicerón Decía Que solo los buenos Pueden tener amigos Los malos No Los malos Ya es otro tipo De cofradía Pero no la amistosa La amistad Tiende al bien Te hace Mejor persona Dice Aristóteles ¿No? Y está claro Que hoy Los malos Pueden tener Amigos Digo Es una pelotudez Esa distinción Pero es una época Donde todavía Se cree fuertemente En la diferencia Entre el bien Y el mal Sin tanto Relativismo Contemporáneo Y entonces Dicho de ese modo Este Como un amigo Te hace Mejor persona Me hace acordar Al banquete De Platón Donde Platón Decía En uno de los discursos Fedro Dice que El amor Nos hace más buenos Nos hace más buenos Acá es algo parecido ¿No? La amistad Nos hace Mejores personas Y esa es una Definición Posible De la amistad Que ahora la vamos A trabajar Quiero escuchar Lo que dice La gente Acá dicen Un otro Que me interesa Un compañero Un espejo Confianza Muy bien lo del espejo También hay palabras Así como Confianza Confianza Alguien en quien Puedo descansar Sin ningún Contrato económico Bueno Algo de lo que Veníamos hablando ¿No? Ahora Qué loco el verbo Descansar Ahí ¿No? Sofi Descansar ¿No? El amigo Como una especie De sosiego ¿No? Al mismo tiempo De Eso Y hay que ver Qué es lo que uno En definitiva Busca de ese vínculo Con el otro Después ponen Un amigo Es una luz Qué bien que canta Sofi No, no canto Canto re mal Ponen Amistad Igual a semejanza Reciprocidad Bueno, ahora lo vemos eso ¿Sí? Son las características De la amistad Según Aristóteles Después dicen Confiar Camila dice Misterio Sinceridad Confiar ¿No? Qué difícil Pero sí Un amigo Es alguien Con el cual Tenemos La confianza De qué ¿No? De una compañía No deja de haber Un vínculo Y un deseo De que ese vínculo Genere algo Estamos buscando Entender qué Claudia dice Es un cómplice Ante las vicisitudes De la vida Complicidad Me parece perfecto Querer lo mejor Para el otro Bueno Ahí hay un cambio ¿No? ¿Quién dijo eso? Eugenia Eugenia dice Querer lo mejor Para el otro Es invertir El esquema Y hacer de la amistad Más una celebración Del otro Acá dicen El otro Que existe Sin invadir El espacio Sí Pero ¿Por qué Estás con el otro? ¿Qué más? Alejandra dice Un amigo Es el lugar Donde puedo ser Con mayúsculas Ser Bien Susana dice Confianza Un lugar Un lugar Dijo Fuerte Confianza Confianza El afecto Es la base Camila dice Intimidad El afecto Bien ahí De nuevo estamos viendo Cuál es el límite De lo afectivo La intimidad Ahora qué loco La intimidad Con un otro Que está fuera ¿No? Se supone que la intimidad Tiene que ver Con algo más propio Es cierto que con el amigo Se construyen Este Formas de intimidad Mutua Hay que ver Cuántos No hay otra gran pregunta Con la amistad Que tiene que ver Con cuántos son Verdaderos amigos Cuál es el límite ¿No? Yo me acuerdo En una época Que decía Estos son amigos Estos son conocidos Estos son compañeros De trabajo Sobre todo Cuando haces Fiesta de cumpleaños Que empezás a Establecer O casamiento Vos no te casaste Todavía ¿No? No Yo me casé Tres veces ya Y en las tres Ah en dos pensé Tres Y tenés listados Donde tenés Bueno La primera tanda De amigos Que invitás De manera incondicional En la segunda Empezás a ver Con quién te ves Con quién no Quién amerita Ser invitado A tu casamiento Entonces Hacés una taxonomía De la amistad Que básicamente Es una hija De remil putada ¿No? Cagás soberanamente En el otro Y lo colocás En endijas Y después está Bueno Y a este Lo tengo que invitar Porque es Amigo de mi jefe Ponele ¿No? Y empiezan Esas cosas Increíbles De los casamientos Pero te hacen Pensar entonces En esa especie De gradación De amigos Y enemigos Mira Chango dice Compartir gustos Ser escuchado Y escuchar Divertirme Hay un pasarla bien Con los amigos Pero también Hay un bancarse ¿Viste? Que hay mucho Esta cosa De un amigo Es el que te banca El que te Escucha Este Ay estoy haciendo cagadas Con el Retorno Te escuchas bien Espera que Ahí está Se me fue A ver Leo Estamos bien No ahí está Ahí volvió Ahí volvió Está como medio flojito Algo ahí Este No pero ahora está bien No lo quiero tocar de nuevo Por Por las dudas Pero que hay Esa dualidad Como que por un lado Tenemos El amigo Como alguien Con quien te divertís Pero también Alguien que está En las buenas Y en las malas Esta cosa De la incondicionalidad Laura dice Un custodio del alma Fuerte Eugenia dice El amigo no juzga Armando dice Compartir las diferencias Compartir tu otredad Con el otro Les está haciendo mal Esta clase Este curso Igual me encanta Me encanta Pero me parece Necesitamos todos Una terapia colectiva Jacqueline dice Unir y venir Recíproco La reciprocidad Como Clave en la amistad Parecería Norberto dice Respeto y aceptación Respeto Por el otro Aceptación Lo que digo Es que Cualquiera de las definiciones Que acaban de dar Podríamos Podríamos tranquilamente Utilizarlas Para otro tipo De vínculo Que no es la amistad No es tan claro Que haya entre Por lo menos No me acuerdo todas Pero la mayoría De las que escuché Digamos Algo que marque Lo específico Tan de acuerdo Que es un quilombo Que no hay nada más Cercano que un amigo Y tan difícil Es poder definir Qué es lo que me une Se dan cuenta Que es más fácil Garchar con los amigos Porque por lo menos Uno dice O casarte O casarte Uf Alguien con quien Compartimos Cosas Por ejemplo Entonces A un garche no Entonces no es compartir cosas Así que Miren qué buena vuelta Mira y Miguel dice Un amigo es el otro En el que confío Que me deconstruya Me encanta Vamos a ir por ahí Adivinen a quién voy a citar Aristóteles No Aristóteles De nuevo Aristóteles dice Miren tengo la cita Política Ética Nicómaco Perdón 11.65 A 30 Dice Un amigo Es Un Otro Yo Ya hablamos de esto ¿No? Creo que sí Un amigo Es un otro Yo Así dice Un amigo Es un otro Yo Les dejo la pregunta ¿Qué es más importante En la amistad? ¿Lo que tiene de yo El amigo O lo que tiene de otro? Ahí se juega todo Y tomo las últimas respuestas Que escuché Porque Si es más importante Lo que tiene de yo Que sea un otro yo Genera un vínculo Con el otro De profunda fusión Ahora Si lo que importa Del amigo Es lo que tiene de otro De otro yo Porque evidentemente Hay un vínculo De cercanía Y de empatía Qué palabra difícil ¿No? De compartir el patos De ponerse En el lugar del otro Eso sería la empatía Ahora Cuando te pones Vamos Tomemos ese término Cuando te pones En el lugar del otro Te volvés un otro O lo que haces Es Yoizás al otro Me fui a la mierda Pero síganme Yoizás al otro O Otrizás al yo Te la regalo En el graph Esa A ver Qué amigo Yoizás con Z Yoizás al otro U Otrizás al otro Otrizás al yo Aguante el graph Sofí Cornel Capa del graph Nunca salió Ahí sale Ahí sale Sale con fritas Ay qué hambre Me agarró hambre Yoizás al otro Otrizás al yo Esto es lo que se juega En esta fórmula aristotélica Del amigo Como un otro yo Nunca salió Sofí Se frizó el graph Se frizó el graph Yo escribí el Yoizás al otro U Otrizás al yo Y nunca salió Murió Leo Murió Listo bueno Escríbanlo ustedes Lo pongo en el chat Ponenlo en el chat Bien ¿Hay preguntas algo? Con todo lo que yo pregunté Me bancaron ¿Te bancó? ¿Te bancó el...? Yoizo Lo ponen con H Yoizo No, no ¿Me entendés? No, malísimo Bien Nos vamos a meter Entonces Con Aristóteles Y lo vamos a sistematizar Un poco Hay dos grandes teorías De la amistad Y esto es lo que trabaja Derrida En este libro En políticas de la amistad Hay dos grandes teorías De la amistad Lo que es la teoría Clásica De la amistad Y lo que es la teoría Crítica De la amistad Está bueno que ustedes Se armen ese esquema Está La teoría clásica Y la teoría crítica El padre De la teoría clásica De la amistad Es Aristóteles El padre De la teoría crítica De la amistad Es Nietzsche Aristóteles contra Nietzsche O como dice Nietzsche De sí mismo El loco viviente Contra El sabio Moribundo Así lo llama Aristóteles En un texto Fundamental De Humano Demasiado humano Un libro de Nietzsche Donde En el capítulo Es un texto Digamos Que se llama De los amigos Ese texto Creo que no lo mandamos Lo vamos a mandar Búsquenlo Si no Número 376 Sofi Humano Demasiado humano 376 Lo voy a leer Para relajar un poco Y recuerden Que hay dos grandes Teorías de la amistad Ustedes tienen Que estudiar La cuestión De la amistad En esta divisoria Por un lado La escuela Que comienza Con Aristóteles La clásica La escuela Por otro lado Escribís Nietzsche Ah, no están dando El graf, ¿no? Sí, ahora sí Ah, Nietzsche Escribanlo bien No es tan difícil Como mi apellido Pero Está ahí Para La típica Pedagogía Reduccionista Que a veces Ahí está Que a veces está bueno Puedo creer que falló Justo cuando Después salió igual Ah, no lo vi Esto En la teoría clásica De la amistad Se piensa Al amigo Desde el yo Y en la teoría Crítica De la amistad Se piensa Al amigo Desde el otro Armen esa divisoria No es exacta Pero es muy Este Ordenatoria No se ordena Claramente La teoría crítica De la amistad Va a poner Siempre el acento En cómo En nombre de la amistad Hay una expansión Del yo Y una anulación Del otro Entonces Que una verdadera amistad No tiene tanto Que ver Con lo común O lo propio Sino con la diferencia Como dijeron Muchos de ustedes Pero hubo que esperar A Nietzsche Para que Nietzsche Se pelee Con esa teoría clásica Y propusiera Esta otra forma De la amistad Basada más En la diferencia Ese final Ese final Fascinante Del texto Del amor Al prójimo Un texto De la Siablo Zaratustra De Nietzsche Que termina Todo ese capítulo Diciendo Yo no les aconsejo El amor Al prójimo Sino el amor Al lejano En esta idea Que quiero retomar Parte de la Primera parte De la clase Donde claramente Para Nietzsche Es más importante En la amistad La celebración Del otro Y lo que el otro Hace en mí Que es Ya lo dijimos Desde el primer minuto Sacarme de mí mismo El principal enemigo Para uno Es uno De acá A la china O sea Ese es el esquema Fundamental El principal Enemigo De uno mismo Es uno mismo Y el otro En la medida En que Sea prioritario Resquebraja Esa mismidad propia Entonces No hay nada más No hay lugar Más clave Que el de El otro Que irrumpe Pero para eso Hay que entender A la amistad Desde la diferencia Y desde la lejanía Donde se confunden Los límites Entre lo que es Un amigo Y un enemigo Básicamente Para Aristóteles Es todo lo contrario Pero Aristóteles Viene como A expresar El sentido común Esa forma De la amistad Que nosotros Digamos Cultivamos La teoría crítica De la amistad Refuta La teoría clásica No Son como dos Atributos De nuestro vínculo Con el otro Yo creo que nosotros Pendulamos En esa dualidad Este Este Porque nadie Puede ser Amigo A ultranza De su enemigo O de la diferencia O de la lejanía La amistad La amistad En el fondo Para volver A la cuestión Del otro La amistad Verdadera Si la hay Es imposible Porque supone Tiene una entrega Una vocación Por el otro Tan extrema Que es imposible Pero lo imposible Como venimos diciendo Siempre Rige Nuestra forma De vínculo Nuestro Nuestro modo De vincularnos Con el otro Rige Como un horizonte Que nos Está todo el tiempo Alertando De las falsas amistades Que nos Está todo el tiempo Revelando La careteada De muchos Vínculos Que se Proponen Como amistosos Y en el fondo No son más Que formas Personales De acumulación Propia Humano Demasiado humano Capítulo 376 De los amigos Capítulo no Parágrafo 376 Solo Medita Por una vez Para ti mismo Cuán diversos Son los sentimientos Cuán divididas Están las opiniones Aún entre tus amigos Más íntimos Cómo incluso Las mismas opiniones Tienen en las cabezas De tus amigos Un lugar O una intensidad Enteramente Diferentes Que en la tuya Cuántas miles De veces Se presenta El pretexto Para el malentendido Para la divergencia Hostil Después de todo ello Te dirás Qué poco seguro Es el terreno Sobre el que descansan Todas nuestras amistades Qué cerca Están los chaparrones Están los chaparrones O el mal tiempo Que aislado en el fondo Está todo hombre Si alguien comprende esto Sigue Nietzsche Quizás se libre entonces De la amargura De ese sentimiento Con que aquel sabio Aristóteles Exclamó Amigos Amigos No hay amigos Más bien Se confesará Si hay amigos Miren esto Pero es el error La ilusión acerca de ti Lo que Lo que los ha conducido A ti Y deben haber aprendido A callar Para seguir siendo Amigos tuyos Pues casi siempre Tales relaciones Humanas Estriban En que nunca Se digan Ni siquiera Se rocen Cierto par De cosas Pero en cuanto Estas piedrecitas Echan a rodar La amistad Va detrás Y se rompe Hay hombres Que no resultarían Mortalmente heridos Si se enterasen De lo que Sus más íntimos Amigos Saben De ellos En el fondo Tremendo Nietzsche Al aprender A conocernos A nosotros mismos Y a considerar Nuestro propio ser Como una esfera Cambiante De opiniones Y disposiciones Y por lo tanto A menospreciarnos Un poco Restablecemos ahí Nuestro equilibrio Con los demás Sigue Es verdad Que tenemos Buenas razones Para despreciar A cada uno De nuestros amigos Pero igual De buenas Son las razones Para despreciarnos A nosotros mismos Y entonces Soportémonos Los unos A los otros Así como Nos soportamos A nosotros mismos Y quizás Llegue El día En el cual En su hora Más jubilosa También Se diga Amigos No hay amigos Exclamó El sabio Moribundo Enemigos No hay enemigos Exclamo yo El loco viviente Amo a Nietzsche Mi amigo Mi amigo Nietzsche Hay un corto Muy hermoso Que se llama Mi amigo Nietzsche Búsquenlo Búsquenlo Hecho en Brasil De un nene A ver si alguien Lo vio Cuéntenos Por el chat Un nene Que encuentra Un libro De Nietzsche Y se lo toma En serio Y empieza a cambiar Su vida De verdad Y la maestra Todos No pueden creer Porque el nene Se vuelve un superhombre A lo Nietzsche Y le terminan diciendo No leas más Pero porque lleva A fondo La filosofía De Nietzsche Mi amigo Nietzsche El sabio Moribundo Es Aristóteles El loco viviente Es Nietzsche Las dos grandes teorías De la amistad Nietzsche Lo que dice es Hay una filosofía Que se está muriendo Y que asocia Esa sabiduría A formatos Que están perimidos El que cree Que sabe Se está muriendo El loco El que trasgrede El que rompe Es el que está vivo Y no se trata De romper esquemas Así epistemológicos Que está Se trata de romper En estos lugares Más instalados Como la amistad El amor Y esas cosas ¿Alguien puso? Sí Varios pusieron Que lo vieron Y es hermoso Lo podemos compartir En el link Dale Vamos a buscarlo Bueno ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Nietzsche cita Esta frase tan rara De Aristóteles Cuando Aristóteles Dice Amigos La frase es Oh amigos No hay Amigos Esto no está Esto no está en ningún Escrito de Aristóteles En ningún Escrito de Aristóteles Cuentan Los que cuentan La vida de Aristóteles Sobre todo Sobre todo Diógenes Laercio Creo que es el El primero Que A ver Que escribe Sobre la vida De los grandes filósofos Y Acá está Diógenes Laercio Escribe sobre La vida De los grandes filósofos Y cuenta Esta anécdota Que parece que Aristóteles Un día Dio todo un curso Sobre la amistad Que es el curso Que después Se toma Saben que las obras De Aristóteles Son como apuntes De clases ¿No? La ética Nicómaco La gran ética Son textos Que de algún modo Son esos apuntes Que Aristóteles Había como Digamos Escrito Entre comillas Porque en realidad Son levantados Por sus alumnos Pero que está pensado No para publicar No para un público Externo Y Parece que termina Ese curso de la amistad Y Aristóteles dice Bueno Amigos míos La amistad no existe Y fue Una frase Que uno no la encuentra En los libros de Aristóteles Pero fue como muy Muy emblemática Obviamente Porque Muestra una paradoja Fundamental Más que Aristóteles Más que Aristóteles Básicamente es alguien Que escapa A todas las paradojas O sea Van a encontrar Un Aristóteles Muy Preocupado Justamente Por No ser paradójico No ser contradictorio Entonces Siempre se pensó Que esta frase No encajaba En lo que es Una filosofía Aristotélica Por excelencia Por excelencia ¿No? Y Y como no está En sus textos Y está traída Por alguien de afuera Se la suele suponer Obviamente apócrifa O falsa Da para pensar Mucho Porque en definitiva O amigos No hay amigos Es como decir esto Amigos míos La amistad no existe Entonces Aunque la frase Sea apócrifa Quedémonos con la frase Más allá Más allá De su pertinencia Histórica De si la dijo O no Aristóteles No lo sabemos Todo indica Que no Porque no está En los textos Y además Porque es contradictoria Con la teoría Aristotélica Sin embargo Lo interesante De esa paradoja Es que nos permite Pensar un montón De cosas Y llegar a Conclusiones Incluso Más cercanas Aristóteles De lo que suponemos Quiero hacer Una salvedad Y me meto de lleno En esta última parte De la clase Con esto Vamos a seguir Con el tema La clase que viene Igual Pero quiero hacer Una salvedad Que es que Con el paso Del tiempo Lo que nos fuimos Enterando Es que la frase En realidad Hay un problema Digamos De una letra En griego Si La frase dice Hoy Filoi Oudeis Filoi No lo escribo Pero en realidad Hoy Filoi Oudeis Filoi Significa El que tiene Muchos amigos No tiene amigos Eso Es lo que escribió Diógenes Laercio Pero lo leyeron Lo tradujeron mal Porque en vez de Ese primer Hoy Filoi Oudeis Filoi Ese hoy Si le sacas la i Ese hoy Significa El que tiene muchos Si le sacas la i Queda o Es un vocativo Tipo Oh Amigos Digo Vos podes leer La misma frase Sacándole una i O con esa i Y te dice El que tiene muchos amigos No tiene amigos Que es muy interesante Que eso si es bien Aristotélico No podes tener un millón De amigos Porque entonces Eso no es amistad Hay algo numérico En la amistad No hay monogamia En la amistad Que es otro gran tema Como si lo hay En el amor Pero tampoco Podés ser amigo De todo el mundo Viste La que te dicen El que es amigo De todo el mundo Es trucho Y si no tenés enemigo Sos trucho Sos trucho Siempre Pero ese El que no tiene El que tiene muchos amigos No tiene amigos Como en griego Es una cuestión De una letra Pasó a la historia Como Oh amigos No hay amigos Que es como Mucho más extremo Y que Después lo toma Montaigne Lo toma Nietzsche Como lo acabamos de leer Y lo toma Derrida Todo este libro Derrida Está dedicado A analizar Ese texto De humano Demasiado humano Que les leí Y como que Saben que es un problema De mala traducción Pero les chupa un huevo ¿Por qué? Porque Tampoco lo niegan Pero diciendo Sí, ya sabemos Que Diógenes Laercio Escribió otra cosa Pero qué loca Esta frase Que trascendió así Y que lleva La paradoja Hasta el extremo ¿Por qué Aristóteles Dice O amigos No hay amigos Si él defiende La amistad ¿Qué es la amistad Para Aristóteles? Es una relación ética Número uno Y número dos Para Aristóteles Hay dos formas De la amistad Hay amistades Perfectas Y amistades Imperfectas Hay dos tipos De amistad Como hay dos Formas del conocimiento Hay conocimiento Perfecto Y hay conocimiento Imperfecto Si nos ponemos Más platónicos Más duros Diríamos Diríamos Que la amistad Imperfecta No es amistad O que el conocimiento Imperfecto No es conocimiento Solo la perfección Logra la realización De algo Aristóteles Es mucho más Gradualista Como un expresidente Que tuvimos ¿Se acuerdan? Que buscaba Ser gradualista Y entonces Hace de la imperfección También una forma Del conocimiento Y no la anula Y de la amistad También Es más Podríamos decir Para empezar A jugar con la frase O amigos No hay amigos Significa Todas nuestras amistades En el fondo Son imperfectas Porque el ser humano Es imperfecto O amigos Imperfectos No hay amistad Perfecta Tiene más Esa onda Ustedes Me dirán Con todo lo que me dijiste Darío Si la frase No es de Aristóteles No importa Lo que importa Es entender Que si para Aristóteles Tenemos esta diferencia Entre una amistad Perfecta E imperfecta Que nos lleva Después Con la paradoja De la frase Que se supone Que surge ahí En esa especie De confusión De traducción Nos permite repensar Justamente El alcance De la amistad ¿Qué es una amistad Imperfecta? Una amistad Que depende De otra cosa O sea Mi vínculo Con vos Mi vínculo Con el otro Depende De una Tercera cuestión Que le da Sustancia Y que en la medida En que esa tercera Cuestión Desaparezca Entonces La amistad Se termina Aristóteles Diferencia En la amistad Imperfecta Dos situaciones Que es La amistad Por placer Y la amistad Por utilidad Fácil Por placer Somos amigos Porque somos hinchas Del mismo equipo Y disfrutamos Juntos de ir a la cancha No sé quién puede disfrutar De un partido de fútbol Pero bueno Disfrutamos O sea Nos une el placer De ir a tomar vino Una noche De comer un asado De lo que quieras Hay una Un rejunte Con otros Que tiene que ver Con ese placer Que nos da El compartir Una escena Está claro Que ese placer Se termina En algún momento ¿Qué pasa Si no sé Esos grupos De amigos Que van No sé Ya no se puede Pero que iban A la cancha Todos los domingos ¿Y qué pasa Si uno de ellos Deja de ir a la cancha O le deja De interesar El fútbol Si hay algo Que nos une Que es ese tercer elemento Que de algún modo Se pone Entre paréntesis Si la amistad Fuese verdadera Debería Sobreponerse Pero ahí es donde Te das cuenta Eso pasa mucho Y acá viene La segunda La de utilidad Pasa mucho Entre compañeros De trabajo Que estás ahí Estás laburando Ocho horas En una computadora Tenés un boludo Adelante Que es el único Que más o menos Te habla Y te volvés amigo Para no volverte Loco Y tener a alguien Que te escuche El tema es Al otro Lo echaron O cambiaste de laburo ¿Seguís Relacionándote Con el otro? Y no ¿Por qué? Porque había Una cuestión De interés Había algo Interesado Ahí Que no es Negativo Peor es no Hablarle al boludo De enfrente Y quedarte vos Ensimismado En vos mismo Entonces Tiene hasta algo Como positivo Y está bueno En todo caso No ser Chanta con el otro No decirle Ay sí Soy amigo tuyo Más allá De que estés Ahí enfrente No Sos el boludo Al que le puedo hablar Hasta está bueno Como ser honesto ¿No? De que nos usamos Mutuamente Sería Me parece que eso Está bueno Es como El principio De reciprocidad En el chongueo ¿Qué es? O sea ¿Qué es básicamente Una relación de chongueo? Es estar con alguien Porque nadie De con quien querés estar Te está dando bola Entonces terminás estando Con quien no te interesa Pero bueno Es lo que hay Ahora vos sos Lo que hay Para el otro También Entonces ahí lo que vale Es la honestidad Che ¿Qué onda? Y nadie de los que yo Quiero me da bola ¿Qué hacemos? Cojamos Digamos Punto Bueno Esa honestidad Me parece clave acá Hay algo parecido En la amistad Por utilidad El tema es que Evidentemente ¿Por qué es imperfecta? Porque no se sostiene La amistad con el otro Piénsenlo En ejemplos más serios Que tienen que ver No sé Con mudanzas Situaciones Que desaparecen Y que hacen Que ese vínculo Que estaba tan Digamos Fuerte De repente Desaparezca Son muy pocos Los amigos Que subsisten ¿No? Hay algo No lo voy a explicar hoy Pero hay algo De duración en el tiempo También en la amistad Y hay algo De la no presencia ¿No? Viste que la amistad Se sostiene Sofi En ausencia El amor Cuesta más Ahí tenés otra diferencia Anda a tener Un vínculo De noviazgo Con alguien En ausencia Yo tengo amigas Que por ahí No las veo hace años Porque viven en otro país Y siguen siendo amigas Obvio Ahora tenés un novio Hace años Viviendo en otro país ¿Y qué te queda De ese novia? Un beso en la pantalla Boludo O sea No No se sostiene El amor Es un gran error De Dios Es como El castigo Nos castigo Es sufra El loco Por forros Básicamente Y no es Adán y Eva Y todo eso Es No sé qué La amistad Parecería ser Una manera Como de ¿Qué pasa? No Quería sacar Graf El amor Es un gran castigo De Dios Es mucho Es un error Un castigo Bien Bien Podríamos decir Entonces En relación A la frase Que el Oh amigos No hay amigos Tiene que ver Justamente Con Oh amigos Imperfectos No hay Amistad Perfecta Ahora La pregunta es ¿Qué mierda es la amistad Perfecta? ¿No? Y este No es tan simple Vamos a tratar de entender De qué se trata Porque la amistad Perfecta Hay una frase Medio pedorra Pero que me parece Que puede explicar esto Es Ser amigo Del otro Por lo que el otro Es Y no por lo que el otro Te da Porque en la medida En que lo que te une Al otro Es lo que el otro Te da Eso que el otro Te da Entra En una especie De círculo De intercambio Con el otro Que genera Vuelvo a la cuestión Del contrato Una Reciprocidad No desinteresada Sino al revés Interesada O sea En la medida En que el otro Me da algo El otro Me genera Una deuda Y esa deuda De alguna manera La tengo que devolver La tengo que pagar En cambio En la amistad Perfecta Yo soy amigo De alguien No Desde la deuda No porque el otro Me dio algo Me puede dar algo Que me hace re bien Pero me genera Una relación De dependencia Primero Y segundo De Deudor Incluso siento Que estoy teniendo Que devolverle Al otro Lo que el otro Me dio Me siento En estado De deuda Por eso En la amistad Como en el amor Y acá hay una coincidencia En este aspecto Blanchot Lo dice En un texto Que les mandé Que habla De que es ser filósofo Que en realidad En la amistad Estoy dando Lo que no tengo Dar lo que no se tiene Algo que después Retoma Lacan Para hablar Del amor Desde otra perspectiva Porque acá El amigo Que no tiene En el sentido De lo que Me une Al amigo No es lo que El amigo Tenía Y me lo dio Porque si no Siento que eso Que me dio Que tenía Tengo que devolvérselo Devolvérselo De distintos modos Si el amigo Si el amigo Me da algo Y yo le digo Gracias Le estoy devolviendo Lo que me dio El gracias Anula el don Siempre Ese dar Se ve anulado Porque o se lo devuelvo O porque le digo Gracias O por lo que sea Pero se genera Un intercambio En cambio El dar Puro Es un dar Lo que no se tiene Porque lo que me importa Es el acto de dar De que mierda Estoy hablando Que lo que me importa De un amigo Es la predisposición Del otro Que el otro Me dé No solo No importa que Sino Más allá Del que De nuevo La excedencia Tiene que haber En el otro Un acto De donación Sin objeto Sin cosa Descosificado La predisposición Del otro A dar En sí mismo Eso hace Del otro Un ser de bien Por decir así Porque no es que Me da a mí Da El don No está Preconfigurado Hacia alguien O sea Yo soy amigo De gente Que me hace bien Y no porque Esa gente Me quiere hacer bien Sino porque Esa gente Es como es Esa amistad Es una amistad Muy difícil Porque nosotros Establecemos vínculos Mucho más Atravesados Por la economía Por esa economía Mínima Del dar Y recibir Desde esa perspectiva Esa amistad Perfecta Es imposible O sea Hay amigos Perfectos Pero Les diría No en este mundo Que es lo único Que hay Este mundo Pero es como No digo Idealización Porque no es La idealización En un sentido Yoico Es Este En realidad La imposibilidad De una amistad Que me marca El horizonte Hacia el cual Toda amistad Debería tender Aunque no llegue Y no tiene que llegar Porque esa amistad Ideal Del dar Lo que no se tiene Me marca Todo el tiempo La cancha Para entender Que entre seres finitos La amistad Es imposible Y es la imposibilidad De la amistad La que me permite Estar todo el tiempo En esa tensión Con el otro El otro El otro Tratando de Cultivar Permanentemente O sea De trabajar Día a día Esa amistad ¿Se entiende? No se entiende Un pomo ¿No? Sí ¿Tenemos preguntas? Sí A ver Patricia pregunta ¿Cómo se da Lo que no tengo? En el acto De dar O sea Nadie Da Lo que No tiene En el ejercicio Concreto De ese No tener Tipo Yo acá Tengo un celular Si yo Lo que hago Patricia Es darte Mi celular Te estoy dando Algo que Tengo Cuando un amigo Da lo que no tiene Significa que Esa persona Tiene la predisposición A dar Todo el tiempo Ponele Lo que vos necesitas Más allá De lo que yo tengo Es una metáfora Dar lo que no tengo Es como una forma De decir Doy más allá De lo que Del objeto Que te estoy dando Lo que importa Es la acción Misma Del dar Fernando pregunta ¿La categoría De amigo Me la puedo poner yo O depende De si el otro Me reconoce Como amigo? Gran pregunta Porque eso Me lleva A Lo que viene Que es Las tres características Que nombra Aristóteles De la Amistad Que algo Ustedes me han Anticipado En sus respuestas Dice Aristóteles Que en la amistad Tiene que haber Uno Semejanza Dos Reciprocidad Tres Confianza Solo Una mierda De persona Como yo Puede hacer Uno acá Dos acá Tres acá Pero no me puedo mover Con estos cables De mierda Y acá está Uno, dos, tres Ahí está Semejanza Reciprocidad Y confianza Uno Semejanza Dos amigos Tienen que Compartir Algo Tiene que haber Semejanza En algo Algo nos tiene Que mancomunar Algo nos tiene Que interesar En común Hay un mismo Plano En el que Nos desplegamos Semejanza Nadie Ninguno De ustedes Es amigo O amiga De Alguien Muy diferente No somos No somos amigos De ese Otro Que golpea La puerta Y entra No Somos amigos De Los parecidos Mi otro Yo Poniendo más el acento En el yo Que en el otro Gente No quiero Este Deprimirlos Pero Sus amigos Son todos iguales De ustedes No me jodan Deben tener Uno o dos amigos Un poco diferentes Pero para Hacerse los progres Pero en general Somos todos amigos Medianamente parecidos La otra vez Vi unas fotos De un casamiento De una amiga mía Que fue un casamiento Todos iguales Que onda Y todos amigos Y Se visten igual Leen lo mismo Los mismos Consumos culturales Las mismas Pedorradas O sea Hay semejanza No estoy cuestionando Hay semejanza Entre los amigos La semejanza Es lo que te une Que es medio Masturbatorio También Que es estar Con gente Parecida a uno Que es como Es estar con uno Digo Empecemos a A llevarlo al extremo Igual para Aristóteles Es indiscutible Esto de la semejanza Que es lo que te distingue Del enemigo Que es el otro Sofi Tus amigas Amigos Son parecidos Y si Son sofitos Son sofistas No Si 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 Son Tenés un nombre complicado Son parecidos Leo Muy Muy Leitos Leites Yo no tengo amigos Así que No puedo responder Tengo intereses Nada más Así que no puedo responder Segunda Característica Dale La reciprocidad Soy Dice Aristóteles Amigo Coni Coni está O se fue a la mierda Tus amigos Coni Son parecidos A vos Bastante Viste que Da como una vergüencita Cuando uno empieza a pensar Que soy medio pelotudo Que mis amigos Son todos parecidos Tipo Eh O sea Yo tengo amigas Muy distintas a mí Pero no son radicalmente Distintas O sea Por ahí hacen cosas Que no haría Pero hasta ahí Entendés Como que Es acotado Si si No es tal radicalmente Otro Y tenés muy claro De quién no serías amiga Y si Del otro Y si Y si Que es tu enemigo El otro Tampoco No Es el otro Ahí se entiende Porque el enemigo Tenés que tener algo en común Con el enemigo Tipo Viste Vas Me contaba mi amiga En el casamiento Este Que Este De repente Se juntó Con sus Amichis A hablar mal De los otros Pero estaban todos Compartiendo eso Entonces se armó la grieta La grieta se arma Entre primos El otro Está en otro lado Interesante eso Porque es justamente La venida del otro El que tiene que Romper Todo este esquema De mierda Bueno Reciprocidad Soy amigo De quien es amigo mío Que es lo que preguntaba El amigo No Claro A ver Se te fue Encuentro la pregunta Exacto Bueno Pero era esto Este De la reciprocidad Claro La borré la pregunta Pero si Si el carácter De amigo Lo pone él O si tiene que La categoría Te la pone el otro Te la pone el otro Me encanta La reciprocidad La reciprocidad La reciprocidad Entre amigues Se entiende Se entiende Porque no es una Carácter Compartamos la amistad No La amistad Es justamente El compartir No es que compartís Una mierda Llamada a la amistad Es ese compartir Ahí está lo del dar Lo que no se tiene también O sea ¿Cómo puedo compartir Lo que no tengo? Es que eso es la amistad Compartir lo que no se tiene Si compartiéramos Lo que tenemos Entre nosotros Ya es una relación De intercambio económico Y acá está el tema ¿No? En la reciprocidad Uno es amigo Es cierto En principio Para el sentido común Yo soy amigo de Sofi Sofi es amiga mía No parecería Que se sostuviese Una relación De amistad Unilateral Tipo Soy amigo De Madonna Y Madonna Ni se enteró No está catalogada Esa relación Como una relación De amistad válida La amistad Supone reciprocidad Y tres Tiene que haber confianza Que es un rasgo Fundamental De la amistad Porque como no hay No hay contrato No hay ley No hay una chota Entonces Lo que hay Con el amigo Es básicamente La confianza En el otro Vas y le contás Todos tus problemas Y sabés Que el otro Hijo de puta No lo está Tuiteando Tengo cada uno Que Igual Viste Cuando le contás A un amigo Que sabés Que después Es un bocón Y se lo contás Diciendo No digas nada Es para que lo diga Obvio Obvio Bueno Nos quedan Cinco minutos Quiero anticipar La clase que viene Nietzsche Que está acá Va a hacerse Estas preguntas Sobre estos Tres rasgos Que son fundantes Los acabamos De explicar De la teoría Clásica De la amistad La primera característica Sofí Cor Déjamela Sofí Ahí Este ¿Cuál era? Semejanza Nietzsche se pregunta Si la amistad Es una relación De semejanza ¿Quién Asemeja A quién? ¿Estamos realmente Convencidos Que la semejanza Es democrática? ¿O no hay siempre En toda relación De poder Alguien Con mayor Envergadura Mayor Voluntad De poder Que logra Asimilar Al otro A su propia Necesidad O deseo Ustedes me dirán Bueno ¿Por qué mierda Politizas todo? Bueno Yo no Nietzsche Yo también Pero Nietzsche es el primero Y está muy bien Que lo politice ¿Qué es politizar? Que si hay dos Idiotas Ya hay una relación De poder Si hay dos personas Ya hay una relación De poder No tiene que ser Chota Pero ya hay una relación De poder Y esa semejanza Que es a los dos Nos gusta comer Pero uno Decida que restauranino Uno propone Uno lleva Al otro Entonces Eso que decíamos Sin invasión Sin sumisión Sin dependencia Ja Nietzsche 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 Desconfía De la semejanza Y propone Invertir el esquema El amigo No es el semejante Es el diferente Porque si el amigo Es el diferente Es esa diferencia La que logra El mayor efecto Que buscamos En el amigo Que es que me transforme Pero nadie puso Un amigo me transforma Si no un amigo Me trae paz Remanso Me tranquiliza Me divierte Es que uno está Demasiado ratificado En sí mismo Dos Si la amistad Dice Nietzsche Es recíproca Entonces Toda amistad En el fondo Es una relación Económica Casi de intercambio De intereses mutuos La verdadera amistad Si la hay Va a decir Derrida leyendo A Nietzsche Pasa por otro lado No por la reciprocidad No porque esté mal La reciprocidad Sino porque La reciprocidad Se burocratice Se vuelve más importante El dar Y devolver Que esa relación Con el otro La amistad Es un don Se da Si uno está pendiente De Esta cosa El ejemplo típico Que alguien Te llama Alguien que está Mal Y Típico amigo Yo tengo uno Hace años Que me llama Todo el tiempo Diciendo Daris Estoy mal Y yo lo escucho Lo escucho Esto me pasó Hace poco Posta Sofía Lo escucho Me tuvo Tres meses Hablándome Nada De un tema Lo escucho Y un día Lo llamé yo Y Me escuchó Cinco minutos Y me cortó Me dijo No es que me tengo Que ir Una pelotudez Tenía Pero así como Yo lo escuché Tres meses Él solo pudo Escucharme Cinco minutos Cortás Esa relación Y sí Es doloroso Es doloroso Sí porque deciste Di tanto Y vos A la primera de cambio No me das Bueno ahí caíste En la reciprocidad Mal entendida Diría Nietzsche ¿Por qué? Porque estás Dando A la espera De que después Te devuelvan Y sí Y sí Y sí Pero la verdadera amistad No debería estar Sujeta a eso O sea el otro Es un pelotudo igual Yo de hecho Sigo siendo amigo Lo escucho menos Ahora igual Porque también Digo Esa amistad Resulta imposible En un punto Y la Tercera Que es la confianza Nietzsche dice Para que haya confianza Tiene que haber Conocimiento mutuo Ahora Eso significa Conocer Realmente Al otro En sí mismo Pero podemos Conocer a alguien De verdad Tal como es Si ese alguien No se puede Ni siquiera Conocer a sí mismo Digo Si el yo Es un Plexo Juxtapuesto De fragmentos Cambiantes Imaginate La confianza ¿En quién confío? ¿En cuál De todos Los otros Que conforman A la persona Otra Termino yo Pudiendo confiar? ¿Cómo termina Nietzsche Toda esta Deconstrucción Con una frase Del Zaratustra Que se las dejo Sofía La voy a poner En el graf Y se las dejo Para que la pensemos Juntos Para la clase Que viene Voy a empezar Preguntando Interpretaciones De esta frase Dice así La frase Mi mejor amigo Es mi peor enemigo Auto aplauso Y aplauso El aplauso Imposible El otro Imposible El aplauso Imposible Sale Graf No salió Sí Mi mejor amigo Es mi peor enemigo Zaratustra Con Z Pintó la S Zara Es como Zara Mago ¿Te acordás? Esta es la cuenta Felipe siempre De una Alcaldesa De Creo que de Madrid Que a Zara Mago Cuando ganó El premio Nobel Creyó que se trataba De una Escritora Que se llamaba Zara Mago De apellido No se puede creer Zaratustra Zaratustra Acá justamente Preguntaban No sé si te puedo Hacer una pregunta Sí Vamos cerrando Si no tengo amigos No tengo enemigos Preguntó Gisela Muy buena pregunta Lo que pasa Es que se supone Que Todos tenemos Algún tipo De De vínculo ¿No? Este Sí es cierto Que Si deconstruyo La forma De pensar La amistad Se me Deconstruye La forma De comprender La enemistad Entonces Por eso El final Del texto De Nietzsche El 376 ¿No? Que Aristóteles dice Oh amigos No hay amigos Y Nietzsche Y Nietzsche Y Nietzsche le dice Entonces Oh enemigos No hay enemigos Porque si se nos va La mierda La frontera Que distingue Quienes son Mis verdaderos amigos También Esto lo vamos a terminar La clase que viene Se me distiende De la idea De quien es Mi enemigo Lo que hasta ahora No La grieta La famosa grieta Termino dándome cuenta Vamos a ver una frase De Nietzsche No se las quiero anticipar Pero que tiene que ver Un poco con esto ¿No? Este De como El que ve monstruos Dice Nietzsche En realidad Termina viendo Sus propios monstruos ¿No? Como la grieta En esa supuesta enemistad De un otro No termina siendo Una proyección De lo que uno También es Entonces Cuando deconstruís La forma canónica De la amistad También deconstruís La forma De la enemistad Y Este Hay que Embarajar O sea Se baraja Y se reparte De nuevo Y esto es lo interesante Que plantea La deconstrucción Una A partir del Desordenamiento Del orden Hegemónico Un otro Orden Pero que está Que regido Por coordenadas Completamente otras Por eso Nietzsche puede terminar Diciendo Yo no les aconsejo El amor al prójimo Sino al lejano Tal vez Tus amigos Son Todo lo que Nosotros recién Dijimos Que nunca Podrían serlo Porque terminan Generando En nosotros Más transformación De lo que queremos Otra pregunta Un comentario Luana en un momento Pone Muchas veces Hay flechazo En la amistad Así como en el amor Y abajo Otro compañero Le responde Si hay flechazo No hay un otro Por lo tanto No hay amistad Me encanta Me encanta ese debate Me encanta ese debate El flechazo En general Igual Este La idea De flechazo Me meto en el debate Pero sigan Ustedes Es Pensar el flechazo Como Un tercero ¿No? O sea El flechazo Viene de afuera Si vos Flechaz Al otro Entonces Si Como dice El que responde Hay una proyección De uno en el otro Pero Si se piensa El flechazo Al estilo Mitológico Como que Digamos No esperabas Nada del otro Y se dio el encuentro Ahí Se puede hablar De flechazo Más allá De lo que dice Blanchot Yo creo que Blanchot Apunta más A que Este En el amor Si hay como esto Del amor a primera vista Flechazo En el sentido De que me enamoré Del otro La amistad Me parece Que implica Un trabajo Para que haya Confianza Para que haya Esa relación Con el otro Es una relación Que se sostiene En el tiempo Hay algo De la durabilidad O sea Vos podés Garchar con alguien Y decir Tuve un Garche Ahora No hay amistades Por un día Tenés Los amigos Del verano Pero Por un día Y está bueno Pensar eso Yo tengo Esos amigos De filas Por ejemplo Amilos Amilos Amigos De fila De banco ¿No? Pegas onda Pero ya está O sea A los tres días Te olvidaste Otras preguntas Que Démonos unos minutos Dale Carla dijo ¿Cómo no cuestionarnos Las amistades En pandemia Cuando los modos De relacionarnos Cambiaron? ¿Qué pasa cuando no hay Consenso de cómo Comportarnos Y cuidarnos? Tremendo Pero es del tenor La otra vez me pasó Con una amiga Que es Antivirus Y nada O sea Es como Y me abrazaba Y yo estaba Ah O sea Pero bueno Es también Vamos a ver La clase que viene Es la amistad Entre ¿Pueden ser amigos Alguien Uno de derecha Y uno de izquierda? O tiene que haber Semejanza ¿No? Y no es la amistad En algún sentido Más profunda En la medida En que haya Esa diferencia Última Fernando pregunta ¿Somos más tolerantes Con los amigos Que con la pareja? Qué difícil No sé No sé Yo creo que Digamos Por ahí le exigimos Mucho a la pareja ¿No? Pero en ambos casos Me parece que Lo importante Ahí es que está como Demasiado Sobrevaluado Ese ideal De pareja O de amistad A la perfección ¿No? Entonces O amigos No hay amigos ¿Sí? O amor ¿No? No hay amor Que sería Del mismo tenor El que cree Demasiado en el amor No se enamora Entonces Dejar de creer En el amor Para enamorarse Eso me parece Clave En este esquema O sea Somos demasiado Exigente Sería ¿No? Más Ahí el adjetivo Y sí Pero me parece Que la exigencia Hay que correrse De la exigencia Porque no es propia Porque hay Una exigencia Hegemónica Que nos toma Entonces Si uno es exigente Genuinamente Con lo que uno desea Todo bien Pero muchas veces Ese deseo Es construido Y esa exigencia Más Entonces Uno es exigente Pero porque Te imponen El parámetro De lo que se supone Que es La exigencia real Amigos No hay amigos Nos vemos El ¿Qué día? El martes Ah Casi digo lunes Martes Que viene Última clase Última clase Del otro Este Ya estoy preparando El curso Sobre la verdad La verdad La mentira O sea En este curso Vamos a ver Que el otro Es imposible En el curso Que viene Que la verdad Es imposible Y en el otro Que el amor Es imposible Vamos a dar De la muerte Un curso sobre la muerte Muy lindo Es imposible En junio Como El corchazo Del invierno El curso sobre la muerte La muerte es imposible Obvio Porque nunca Te enterás Que estás muerta Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.